En años recientes el interés por PC Gaming se ha disparado a niveles nunca antes vistos, principalmente por el surgimiento de la popularización de los esports, así que probablemente muchos de ustedes están por lo menos interesados en saber qué tan fácil o complicado es entrar al mundo de la PC Master Race. Y si este es tu caso y planeas comprar tu primera PC Gamer, el día de hoy en Gamers te tenemos respaldado con 10 tips para tu primera PC Gamer, con alguno que otro punto bonus aquí y allá. Comenzando en el número 10, si puedes, ármala tú mismo. Y esto va a ser que sea algo súper especial porque creas una conexión con tu PC porque de verdad sientes que es tuya y no simplemente algo que compraste en la tienda y listo. Tú la armaste con tus propias manos y es el resultado de tu esfuerzo y tu trabajo a un nivel súper personal. Si te gusta por ejemplo armar caros o algo por el estilo seguramente entiendes exactamente lo que estoy diciendo aquí. Cuando sabes que es algo que tú hiciste te sientes súper orgulloso de los resultados. Además de que la verdad es que hoy en día armar una PC es relativamente sencillo porque muchas de las cosas son modulares y todo está muy bien diseñado para que sea identificable y fácil de conectar. Creo que lo que más detiene a las personas para hacer esto es el miedo a lo desconocido, pero una vez que lo intentas por ti mismo es pan comido. Solamente no quieras comprar lo más exótico ni lo más caro porque te puede llegar a confundir con algunas cosas como por ejemplo con los headers RGB de los ventiladores. Así que comienza con algo sencillo. Número 9. Sin embargo si aún después de todo esto no estás convencido de armar tu propia PC y quieres comprar una ya armada, mejor conocidas como computadoras pre-build, te recomiendo que no compres PCs de marcas conocidas, por lo general esas son pura basura. Yo sé que es sencillo irse por las marcas populares como por ejemplo HP, Lenovo, Dell o Alienware que por cierto son las mismas, pero el problema con esas marcas es que están dispuestas a cortar cada esquina y cada gasto extra posible para poder abaratar el costo de la PC y venderlas con márgenes de ganancias súper altos. Por ejemplo Alienware es súper conocido por cobrar cantidades enormes de dinero por peces que la verdad es que no lo valen. Así que en su lugar te recomendaría comprar pre-build de OEMs como por ejemplo Power PC, Origin o NCXT principalmente, porque ellos están utilizando piezas de nivel consumidor como las que cualquiera de nosotros compraría para nuestra propia computadora, además de que aquí vas a tener soporte técnico y garantía por todo tu equipo y también en cualquier caso de duda simplemente puedes marcarles. Y de hecho creo que uno de los mejores de ellos es el de NCXT porque incluso en su página de internet tienen un configurador de peces en el que simplemente le dices qué juegos quieres correr y en qué frame rate automáticamente te va a hacer varias propuestas sin necesidad de saber nada técnico. Número 8. No escatimes en tu fuente de poder. Esto es algo súper importante. Tu fuente de poder es prácticamente el corazón de tu PC porque es la que le va a estar proveyendo a los componentes de energía eléctrica para que puedan funcionar. Poner una fuente de poder genérica o barata es súper riesgoso porque estás jugando con electricidad y cualquier problema que tengas vas a poner en riesgo a toda tu PC de una descarga o algo por el estilo. Te lo digo por experiencia porque para mi primera PC la verdad es que fui tacaño y casi me quema mi tarjeta de video. Así que para poder identificar una fuente buena de una mala puedes por ejemplo fijarte en las marcas como Cooler Master, EVGA, Corsair, Thermal, Teco Fractal o por lo menos asegúrate de que tengas certificación 80 plus bronce como mínimo. Estas fuentes de poder están certificadas para el poder promedio que pueden dar mientras que las baratas por lo general te ponen el poder máximo en los picos. Número 7. Ya que estamos hablando sobre fuentes de poder, si tienes planeado comprar una PC relativamente básica para tu primera vez, te recomiendo fuertemente comprar una fuente de poder con más watts de lo necesario. ¿A qué me refiero con esto? Dependiendo de la potencia de tus componentes tu PC va a necesitar más o menos watts y de hecho por eso vienen puestos de manera prominente en las cajas y comprar una fuente de poder un poco más grande de lo que necesitas, te va a dar la capacidad para poder mejorar tu sistema en un futuro sin tener que limitarte. Ahora, ¿qué tan grande tiene que ser esta fuente de poder? Por ejemplo si te compras una PC solamente con un CPU, con gráficos integrados o con una tarjeta que no necesita de alimentación externa, tal vez solamente necesites una fuente de como 400 watts o incluso hasta menos. Pero el problema con esto es que si después de un tiempo quieres poner una 2060 o incluso una 2080, esta fuente no va a ser suficiente, así que para poder respaldarte y poder hacer esto más adelante es bueno comprar una de 600 o 700 watts desde el principio. Y continuando con cosas en las que te conviene invertir, en el número 6 tenemos a los SSDs o a las unidades de estado sólido. Hoy en día las unidades de estado sólido ni siquiera deberían de ser una pregunta sobre si te conviene comprarlas o no, porque los beneficios y el precio están a un nivel en el que deberían ser algo obligatorio para todos los sistemas, sobre todo si tomamos en cuenta que la siguiente generación de consola se va a enfocar en esto y por lo tanto los juegos van a estar diseñados específicamente para sacarles provecho a estos. Así que si tienes que sacrificar algo de presupuesto para poder comprar una unidad de estado sólido no lo dudes y hazlo. Obviamente tampoco estoy diciendo que compres una unidad de estado sólido de 1TB o 2TB ni nada, pero con uno de 250 o 500GB sería perfecto para que fuera tu unidad principal y luego puedes conectar un disco duro normal de 2TB para que sea de almacenamiento. En el número 5 vamos a hablar de los coolers o enfriadores y vamos a dividirlo en 3 puntos. El primero es que si compras un CPU de marca Intel para tu PC, tienes que comprar un enfriador aparte porque los incluidos son basura pura. Con solamente verlos te puedes dar cuenta de inmediato de que no inspiran mucha confianza porque los materiales son súper baratos y la eficiencia está por los suelos. No sé por qué Intel lleva años con este mismo diseño terrible y no parecen muy incentivados para poder cambiarlo, así que si te vas a comprar un CPU Intel tienes que considerar un cooler como parte de tu presupuesto. Sin embargo si compras AMD, que por cierto en este momento están teniendo un resurgimiento enorme que está poniendo en vergüenza Intel, sus CPUs Ryzen vienen con enfriadores RAID que son súper buenos y eficientes al punto en el que incluso puedes hacer algo de overclocking sin ningún problema. El segundo punto o subpunto como lo quieras ver es sobre la pasta térmica, y es que por lo general los coolers nuevos ya vienen con pasta térmica preaplicada para que simplemente lo instales y ya. Pero por alguna razón existe la creencia de que esta pasta no es buena y que la tienes que cambiar, pero esto no es así. Esta pasta térmica es más que suficiente para tu enfriador y no hay mucha diferencia con alguna que compres aparte a menos que te quieras meter con metal líquido y cosas por el estilo. Y el tercer y último punto es que en el caso de que tu cooler no tenga pasta preaplicada y que venga con un tubito de estos para que tú se lo puedas poner, solamente tienes que poner una pequeña rayita sobre el CPU y listo. Cuando aprietas el enfriador solita se va a ir esparciendo para cubrir todo. Lo digo porque hay quienes dicen que tienes que ponerle todavía más, como por ejemplo el tipo de Diverse que le puso todavía más pasta sobre la que ya tenía preaplicada y triguereó a MedInternet, así que por favor no sean como él. Número 4. Asegúrate de comprar la misma RAM. Si tienes que comprar varios kits de RAM o si planeas comprar más RAM más adelante, tienes que cuidar que sea exactamente la misma. Y no me refiero a que si es de DR3 o DR4, aunque como quiera tienes que verificarlo con tu tarjeta madre cuando la compres porque luego compras DR3 de hace como 8 años por error, sino que me refiero a que verifiques que sean de la misma velocidad. Esto lo menciono porque es muy común ver a personas que solamente se fijan en que la RAM sea de DR4 y no le ponen atención a la velocidad de los MHz y terminan comprándose cualquier RAM que se les ponga enfrente. El problema con esto es que si compras una RAM con menos MHz de lo que ya tiene tu PC, tu computadora va a funcionar a la velocidad común más baja, tirando así tu inversión de la memoria más cara a la basura. Y si lo que tú quieres es no complicarte demasiado las cosas, simplemente compra exactamente el mismo modelo de RAM que quieres ponerle. En el número 3 vamos a pasar a los cases o gabinetes porque aquí tienes que cuidar dos puntos principales. El primero es no compres gabinetes que sean súper económicos de como $20 o $30. Obviamente tampoco estoy diciendo que compres gabinetes de los súper caros ni nada por el estilo, pero comprar uno de $50 o $60 está perfecto porque por lo general los más baratos están hechos de materiales súper corrientes y de baja calidad, al punto en el que se pueden doblar con solamente apretarlos cuando los quieres cargar. Y lo segundo es que además de esto, para poder llegar a esos precios súper bajos, los fabricantes tienden a producir algunos diseños internos súper malos y de hecho pésimos en mi opinión, que hacen que trabajar con ellos sean toda una pesadilla porque las piezas están súper incómodas para poderlas usar y es muy complicado. Además de que suelen tener un diseño bastante feo. Número 2. Por favor, por lo que más quieras, no compres nada en tiendas chinas como AliExpress o Wish, principalmente cuando estamos hablando de por ejemplo tarjetas de video o unidades de estado sólido, porque muchas veces estos sitios te traen con ofertas demasiado buenas para ser verdad que terminan siendo una estafa. He visto muchísimas historias de terror en internet donde alguien quiso comprar por ejemplo una 10.60 de Nvidia por 50 dólares y lo que le llegó como 3 meses después es una tarjeta de hace como 10 años pero flasheada para que tu PC crea que es una 10.50, pero obviamente cuando quieres correr cualquier juego esta tarjeta o no funciona o corre de manera terrible. Y lo peor del caso es que como muchas personas que caen en esta estafa son nuevos y no conocen mucho sobre el tema, por lo general tardan muchísimo en darse cuenta del engaño y ya no pueden hacer el reclamo o a veces ni siquiera se dan cuenta y se quedan con una mala impresión de lo que es jugar en una PC. Y por último en el número 1, cuida el balance de tus componentes. ¿A qué me refiero con esto? A que no compras un super procesador como un i7 o un Ryzen 9 y compras una tarjeta de video por ejemplo la 10.50 y 4 GB de RAM o tampoco compras una 20.80 de Nvidia y luego compras un Pentium o un Atom como tu procesador. Siempre tenemos que cuidar un balance para no tener cullos de botella que limiten el desempeño real de nuestra PC. Yo sé que esto es algo complicado porque la pregunta que siempre se nos viene a la mente es, oye ¿y cómo rayos voy a encontrar este balance? Para esto puedes ver builds de canales de YouTube que tú conozcas y que les tengas confianza para basar tus decisiones en sus trabajos o puedes preguntarle a un amigo o un conocido que sepa sobre el tema para que te pueda orientar. De hecho si gustan pueden dejar sus dudas u otras recomendaciones para personas que apenas van a armar su primera PC Gamer abajo en los comentarios. O también si quieren preguntarme a mi directamente cualquier cosa me pueden encontrar como arrobajotelerrock92 en Twitter para cualquier duda y tengan seguro que les puedo ayudar para que puedan hacer su proyecto. Como siempre recuerda que un pulgar arriba nos ayuda muchísimo para llegar a más personas y si eres nuevo por aquí te recomiendo que te suscribas porque subimos contenido como este todo el tiempo y la mejor manera para verlo primero es con una suscripción y activando la campana de notificaciones. Como siempre soy JV y pueden seguirme en Twitter como arrobajotelerrock92 y nos vemos a la próxima aquí mismo en Gameranks. ¡Gracias!